Hola que tal, muy buenas tardes, sean bienvenidos a un video más, nos encontramos aquí en la casa de Pedro, Katy y Candelario Calendario, el día de hoy muchachos, estamos casi a solo unos dos días de hacer la inauguración pero antes de eso, hicimos una cuenta para recaudar unos fondos en el otro canal personal mío en el otro canal pues los videos que yo muestro pues son videos digamos con más avance de lo que hacemos en cambio aquí es un poquito digamos mostrando ya más detalladamente todo, le traemos estas pequeñas sorpresas, grandes sorpresas más bien a ellos, Katy que tal, como le va, bien, fíjense que ya vamos a entregar la casa ya, ya se van a poder pasar para acá en dos días más vamos a hacer la entrega oficial de una vez, ya se van a poder mudar para acá pero antes de eso le queremos hacer la entrega de unas sillas y unas mesas así que se los vamos a bajar ahorita, pueden pasar adelante, ella va a decir donde lo va a querer o donde más o menos podríamos ponerlo, verdad, así que tiene que quedar adentro me imagino, yo creo que no se lo roban esta noche ok, muchachos estas sillas son sillas dobles, son sillas bien buenas, este, aguantan hasta tres personas si se les enteran encima, solamente son sillas, sofá sillas se le llama hola, hola, ahí estamos, con permiso ¿cuánto nos vamos a comer? ¿ah? 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 equipando la casa de, de Pedro, muchachos así, así se va a llamar este video, equipando la casa de Pedro ay, qué bonito, qué bonito ¿cuándo va a empezar aquí? ah, la chimenea, ¿cómo quedó? ¿ya vieron? qué caridad, qué bonito ahí va la caridad por aquí ¿dónde nos vamos a poner la viena? este, por ahí está bien, digo yo las mesas pongamos aquí afuera para mientras para que se vea ah, no, hay que tener una silla para afuera para que se vea cómo va a quedar, verdad porque hay que ponerle manteles y toda la cosa allá traen la otra mesa ¿ya la traen? yo quiero chupar ay, se está grabando aquí en el centro, vamos le trajimos todo mancheles tan bonito vamos a dejarse tía mucha, la gente pregunta, ¿dónde va a ser el comedor? pero el comedor es el corredor, en el corredor se come a ver es el corredor para la rosa y el aire es colocar las sillas para ver cómo se vea lo que me lleva mucho es que cada vez que venimos, se ca congratulations están bien, bien limpias bien, bien limpias bien limpias bien limpias ¿aquí ve? ajá, ahí ¿aquí? estoy pegado ¿cuántos? ¿cuántos? son cuatro sillas porque hagan, porque hagan un Credit, o sea que, ahí están muy pegaditos No combinaron los colores de los pasteles Ah, porque así tienen una ventura y otra ventura Esa es otra ventura Esa es otra sala Ahí está Ahí está Cuidado por ahí Cuidado por ahí Que pase bien hacia adelante Quiero ver cómo se ve bien Agradecemos a las personas que hicieron posible esto Les cuento, esto ya no estaba en el presupuesto Que es algo que traté de recaudar Y gracias a Dios se lo voy a recaudar Para dos mesas muy bonitas Y ocho sillas Ok ¿Esto ustedes creen que lo podrían tener aquí afuera o no se podría, Katy? Se puede tener aquí afuera Pero en la noche hay que entrar, ¿verdad? Ah, sí, porque no se los llevan Se los llevan, ¿no? No van a ladrar de ellos Más que todo las sillas son las que más fáciles se pueden llevar Las sillas También se los llevan, ¿verdad? Cuando venden una silla va a haber aquí afuera Y así mejor va porque comen tranquilos ellos, no muy amontonados Ah, sí, también ¿Qué van a comer? Nosotros tratamos, por ejemplo, miren pues ¿Y qué van a tomar? La cuenta que se estaba haciendo para recaudar fondos Para equipar la casita se trató para conseguir camas Ustedes no tienen camas, ¿verdad? ¿Cuántas camas tienen? Que estén buenas Una Solo una que está buena Ok ¿Y el resto cómo lo van a hacer? ¿En el suelo? Sí Para Ah, en el suelo Yo traté, muchachos, lo posible por equipar la casita Pero lamentablemente se lo logré recaudar Para lo que ustedes están viendo aquí, ¿verdad? Y el presupuesto de la casita, pues Digamos, me quedé, digamos, a ras Entonces ya yo, lamentablemente, ¿verdad? Que aunque quisiera Ya no lo pude hacer Pero aún así se hizo grande Se hizo una gran bendición, ¿verdad? Entonces, solo una cama tiene nada más Bueno, de repente aparece una persona Si desea adornarle alguna camita, yo no sé, ¿verdad? Pues se le agradece bastante Si no puede, pues está bien Ya lo que, ya la casita que se entregó Pues es más que Es más que un gran regalo Entonces ya Ya este También uno también tiene que aprender a A conformarse Y decir, bueno, está bien Pero todo menos Ya así como la La gente tiene que comprar Este, Katy Esta, esta, esta donación No lo manda una sola persona Sino que son varias personas Que lo mandaron nada más No tengo un nombre exacto Porque es una cuenta Donde ellos lo donan nada más Y los nombres aparecen ahí Simplemente Si usted quiere darle algunas palabras A estas personas Que hicieron esta donación Este Algunas palabras, ¿verdad? Que usted sienta que quiere decirles De agradecimiento Ellos las van a ver Y las van a hacer Se van a sentir contentos, ¿verdad? Porque Imagínense Ahí le dejamos la cámara a Katy A Katy ¿Cómo se siente usted Teniendo esas necesitas nuevas aquí? Bien, gracias a Dios Pero lo primero es Darle gracias a Dios Por este día Que Él nos ha dado Y segundo Gracias a ustedes Por este apoyo Que nos están dando Nosotros Y gracias a las demás personas Que la verdad Nos hicieron ese gran apoyo Pues ahí sí que Lo agradezco mucho Y que Dios los bendiga Ahí sí que Donde quiera que ellos vayan Pues que Diosito Vaya con ellos Y que ahí sí que Dios los bendiga Y esas son mis palabras Y gracias a ustedes Y ahí sí que Dios los protege A ustedes también Donde quiera que ustedes vayan Porque ahí sí que viajes Y viajes unos A veces es Es duro también para uno Pero ahí sí que Dios Pero ahí sí que Dios los ayude Y los fortalece a ustedes Gracias 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 Bueno tenemos ya Katy Pedro que tal Te sentís con mesas y sillas nuevas Aquí 100% nuevas Porque esas están Mirá Recién traídas Y recién hechas Están Así Nuevitas De lor De lor De lor De lor De lor ¿Cómo te sentís ahí Pedro? Te di unas mesas nuevas Y sillas nuevas Ahí Yo me siento contento Como dijo mi hermana Diosito Te las pagará A todos Y la gente Las personas Que nos ayudan A nosotros Y esa ayuda Es una gran cosa Para nosotros Es bastante Un gran avance Porque ya Te quitas esa pena De que no te ves Donde sentarte Donde comer Donde vivir Y aunque el terreno Ya estaba La casita Si estaba bien Ahora una pregunta Si la casita No se hubiese arreglado Entonces ¿Cuál hubiera sido Lo que ustedes Estuvieran pasando? O sea ¿Cuál era el plan? O sea Que Digamos Que ustedes Ya no estaban viviendo Acá Cuando nosotros vivimos Ya estaban allá ¿Verdad? Vaya ¿Qué hubiese pasado Si no se hubiese construido Algo así O nada Digamos Ustedes allá Estuvieran viviendo Todavía Entonces Estuvieramos posando Mientras que Nos consiguieran Como para un lío De lámina O sea Que prácticamente Tendrían que haber esperado Como cuatro meses Porque aquel otro día Tenían que empezar A trabajar En la caña Ok Como en dos meses Se comienza ya En la caña A dos meses y medio Si Porque eso Es por temporal Nada más Si No es todo el tiempo O sea Que esa era la esperanza Que ustedes tenían Nada más Que sí Ok Ya veo Ya entiendo Sí Porque realmente La casita que estaba Ya no tenía reparación Sinceramente Si usted no ha visto El video Vaya al canal De por mi gente Ahí se ve Cuando la casita De último Medio La tocamos Ya va Y se vino Para abajo Casi todo Entonces ya se pueden Dar cuenta Mucha Que esto Que se ha logrado Recaudar Donar O regalar Es Realmente Grandísimo Ah incluso Hay mucha gente Todavía que no está Conforme La verdad Que dicen que Se pudo haber regalado Algo mejor O que algunos Dicen que es mucho O que tal vez Ellos no se lo merecen Realmente Mucha Yo siento que Toda persona Que no tiene un lugar Se merece un lugar Un lugar digno Donde estar Y tranquilo Ellos Este Para los que no Pues los que no saben La historia de ellos Pueden pasar a los videos Anteriores Por mi gente En ese canal Ahí ustedes van a conocer Paso a paso Como se inició Todo esto Se llegó Se empezó Se trabajó Y se terminó Así que En dos Dos días más Vamos a estar Haciendo la inauguración Oficial De esta casita Ellos se van a poder Mudar completamente Si ustedes ven Buena luz Allá adentro Es porque Las láminas Las hemos removido Para que refleje la luz Pero Al entregarla Nosotros vamos A atornillar Todas esas láminas Y estaríamos Haciendo la entrega Oficialmente ¿Cuántos hermanos son? Dijeron Seis ¿Verdad? Son todos Por todo ¿Verdad? Son seis Solo ellas Otras niñas Y son cuatro Cuatro varones Son dos hombres Falta el otro ¿Cómo se llama el otro? Juan O Diego Manuel 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 ¿Cuán? Ah Aquí está San De Nadio Ah Ay ¿Qué? San De Nadio Se confunde uno Ah sí Bueno pues Manuel Bueno pues Creo que Por ahora Eso ha sido todo La entrega Eso ha sido la entrega Por hoy ¿Con Ayasi? Sí ¿Quién? ¿Quién? Sí Él estudió con Ayasi Sí 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 El segundo Primario Y yo estudié Y Manuel Estuve Ah pero Saber de Hervos Sí Yo estudié Con Pedro Ay no te vas con mucho miedo No digas así porque miras la Ingrid Y se pone celosa Ay no digas Pedro ¿Sabes leer? No ¿No sabes leer? No ¿Y no te gustaría aprender? Ah No Ya no Ya no ¿Quién es bueno? Es bueno que aprendas No pero yo no sé que podía leer Pedro La Cati sí puede Sí Bien Ella sabe que sí Sí Pedro ¿Tu hermanita? Ya la Ingrid ¿Sabes? Sí 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 Va a querer Ok Esta ha sido la entrega muchachos Este Cati Pedro Candelario Y la nena No sé cómo se llama Matilde Matilde Esta ha sido la entrega Aquí una vez en su casita Les damos la noticia De que en dos días Estaremos aquí Mañana vamos a platicar con ustedes Para nosotros ver Cómo Qué se va a hacer exactamente por acá Para ponerlos bien de acuerdo Y este También queremos pedirle verdad Que si pueden estar los seis hermanos De la vez porque las personas los quieren conocer ¿Verdad? Aunque sea Para que sea para la entrega ¿Verdad? Si ellos pueden Por ejemplo Si no está trabajando O si va a trabajar Podría pedirle que nos acompañe Desde ese día Para que las personas que nos hicieron Digamos este Nos dieron este gran apoyo ¿Verdad? Conozcan a los seis hermanos Porque fíjense que hay una razón Por la cual la gente los apoyó Digamos Les causó más ¿Cómo le llamamos? Este Tristeza ¿Verdad? Es por la situación que ustedes pasaron Entonces ellos Como ustedes pasaron algo Una Algo digamos Que nadie lo desea ¿Verdad? Perder a un ser querido Entonces ellos dijeron Ya que tal vez La mamá los abandonó Entonces los dejó Ellos lo que hicieron Fue regalarles esto ¿Verdad? Para que ya no queden tan Tan desprotegidos ¿Verdad? Entonces ya ustedes Con eso pues Ya tienen Digamos Como estar tranquilos ¿Verdad? Ya no tienen que pasar Dos penas ¿Verdad? Digamos que La pena de la tristeza ¿Verdad? Y la pena de que la casita Ya se dio a caer Porque eso es lo que ellos Pasaban ¿Verdad? Pues si ustedes No se quedaban allá Y sus hermanos Se venían a cuidar Aquí en la noche ¿Verdad? Entonces Eso es como estar Con pena Y uno de que Que va a pasar Y no sabe O cuando viene El aireazo Tal vez se puede Llegar a la casa Posiblemente Lo hubiera agotado Sí porque Un aireazo Bien fuera Ajá Posiblemente Pero aquí Gracias a Dios Mucha Ya tiene Está seguro Aquí sí Ahí sí Como dijo Solo Dios Podría Nada más Pero Por ahora Aquí no ha pasado Ningún huracán ¿Verdad? Que sea Bueno Muchachos Nos despedimos Adiós ahí Adiós Que tengan Una feliz tarde Por allá Donde se encuentren Adiós Adiós